Dice que es Día de la Enfermera y el Enfermero, pero también es el Día del Comunicólogo, y pues qué mejor pretexto para platicar con el maestro Juan Manuel Ábalos González, el coordinador de la Licenciatura en Comunicación de Ibero, Tijuana. Maestro Ábalos, qué gusto volverlo a saludar, muy buenos días. Hola, qué tal, David, un saludo, es un gusto para mí estar con ustedes, un saludo para la audiencia. Pues si bien le quiero preguntar de un proyecto que traen sumamente interesante, creo que vale la pena reflexionar un par de minutitos, maestro, respecto al papel del comunicólogo en la actualidad, aprovechando el día, pero también creo que es importante recordar que la Ibero ha sido puntero en esta materia, porque fue la primera opción que tuvimos en la región, quienes nos interesaba en su momento estudiar estas áreas, y fue la Ibero, aquí la primera que pudo tener la opción en la región noroeste de México para los jóvenes en su momento, digo, ya llovió, ya fue hace años, pero creo que vale la pena una reflexión al respecto, ¿no? Cierto, sí, lo dices bien. Fue en el año de 1985 cuando inicia el proyecto acá en la región, un proyecto de comunicación que buscaba, digamos, hacer justicia, esta identificación de la centralidad de la comunicación en nuestra sociedad, y sobre todo, sabes, un proyecto que nace de la Ibero Tijuana con esta herencia o con este impulso que también la fundación de la propia carrera en el año del 60 por la Ibero Ciudad de México tenía, que era arropar de una visión humanista integral, pues, el ejercicio que tenía que ver con la comunicación. Entonces, yo creo que es un día para no olvidar, digamos, esa visión, ¿no?, esa perspectiva, y fíjate que en ese sentido, pues, la trayectoria que tiene el propio programa de licenciatura en la Ibero nos permite ser autocríticos, ¿no?, revisar qué es lo que se necesita ajustar, pues, para seguir apostando por una formación significativa, ¿no?, para nuestros estudiantes que se convierten en futuros y futuras profesionistas, ¿no?, en nuestra región. Por supuesto. Y algo en lo que creo que muchos coincidimos es en este asunto de explicar constantemente a la comunidad maestro el asunto de que hablar de una licenciatura en comunicación o de ciencias de la comunicación o hablar de los comunicólogos en general, no solamente los medios, el área de la labor del comunicólogo es mucho más amplia e importante, y a veces sí tenemos que admitir que nos ha costado un poquito de trabajo de hacer esas labores de desmitificar la labor de esta profesión. Cierto. Pues, claro, los medios han sido, digamos, un elemento importante, ¿no?, en torno a ellos es que el propio campo académico y profesional, ¿no?, se desarrolló, pero no es lo único que hay, ¿no?, es decir, se entiende desde este lugar, me refiero a una licenciatura que forma estudiantes, futuros profesionistas, pues entendemos en su sentido más complejo, ¿no?, la comunicación, y muchas veces se pierde de vista el papel tan importante que tiene la comunicación en los procesos sociales, en los procesos culturales, ¿no? Muchas veces, claro, el asunto de los medios, pues, lleva hacia un foco, ¿no?, la atención, pero nosotros estamos muy conscientes de que efectivamente hay que descentrar, decía un gran pensador de la comunicación en América Latina, hay que descentrar la idea de la comunicación de los medios, y hay que verlo en su sentido más amplio y en conexión con esos otros procesos que hacen más complejo, ¿no?, el asunto. Sí, y ya hablaremos de esos otros temas que sin duda, bueno, pues, por lo menos a nosotros nos parecen apasionantes, espero que el público también, pero al final cuando logramos explicarlos y llegar a ellos y generar esa empatía y ese entendimiento, creo que sí se genera un interés mayor por la comunidad de saber todo esto que hoy estamos desglosando, maestro. Oiga, pues, están con este asunto de desarrollar varios trabajos de incidencia y traen de la mano este proyecto denominado Juventudes Narrativas e Imaginarios Fronterizos de Tijuana. ¿De qué se trata? Platíquenos, maestro, ¿cuál es el objetivo que se plantean con estos proyectos? Pues, el primer apunte que debo hacer es que la apuesta de la Ibero para la investigación, pues, es una apuesta que concibe la generación de conocimiento, ¿no?, en sus diferentes facetas. Y ahí pensamos que es muy importante hacer este tipo de ejercicio con incidencia social. Entonces, es una apuesta, digamos, como institucional. En particular, este proyecto es un, digamos, un proyecto que busca conocer la idea de frontera que tienen los jóvenes, jóvenes que habitan colonias populares en la ciudad desde su propia experiencia cotidiana, ¿no? Y este, digamos, intención, digamos, lo que buscamos es como un poco contrarrestar, como recuperar esa visión que tienen estos jóvenes, pues, que no suelen ser los jóvenes que a uno le vienen a la mente cuando piensa en la frontera, ¿no? Sobre todo que a la frontera o Tijuana se le piensa casi siempre su condición de frontera a partir de quien sí la puede cruzar, ¿no? Acá nosotros, entonces, estamos tratando de construir, ¿verdad?, esta perspectiva de los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? Pues, lo hacemos a partir de la elaboración de narrativas digitales, que no son otra cosa que videos que los propios jóvenes elaboran para contar su historia, ¿no? Y entendemos estas narrativas digitales, pues, como una práctica transformadora. ¿Por qué? Porque ellos, participando en talleres, ¿no?, lo que logran es construir habilidades y conocimientos para la vida, es decir, aprenden a narrar y editar en video. Creemos que ahí pueden aplicar a sus experiencias estudiantiles, a sus experiencias laborales. Pero la otra parte, que tiene que ver con la práctica transformadora también, pues, tiene que ver con acercarles a esta experiencia de asumir una participación dentro de su comunidad, ¿no?, para ser personas que contribuyan, que puedan narrar los procesos que se viven en sus propias colonias. Claro. Debe ser sumamente enriquecedor e interesante escuchar todas estas voces. Estaba leyendo un texto justamente relacionado con este proyecto, maestro, en el que, pues, la experiencia, por ejemplo, con jóvenes de la colonia Camino Verde, también, pues, de repente se convierten también, me imagino, en golpes de realidad, ¿no?, de, a ver, salte un poquito de tu burbuja y entiende la complejidad de hablar de la juventud en una zona fronteriza, ¿no? Cierto. De entrada, pues, nosotros reconocemos a las juventudes en su sentido heterogéneo, ¿no? Es decir, a partir de toda la diferencia que conforma las experiencias de los jóvenes de nuestra ciudad. Y, obviamente, hay colonias en donde, pues, las condiciones de vida, ¿no?, limitan o establecen ciertos escenarios para que los jóvenes hagan sus propios proyectos de vida. Entonces, para nosotros, que integramos un equipo, este, con docentes, estudiantes activos de la carrera, incluso egresada, pues, es un ejercicio muy enriquecedor entrar en contacto con la comunidad de jóvenes, en particular el taller que hemos desarrollado con los jóvenes de Camino Verde, pues, evidentemente, nos coloca frente a una realidad que, digamos, intentamos reconocer, pero también lo hacemos, fíjate, a partir de una relación que gusta ser horizontal, ¿no? Yo creo que ahí los talleres que realizamos y la apuesta por generar estas narrativas, que no son otra cosa que estos videos que estos mismos jóvenes producen, pues, lo hacemos en esa, digamos, intención de horizontalidad. Lo que pretendemos es poner en circulación, ¿no?, darle visibilidad a estas historias de los jóvenes. Entonces, trabajamos con jóvenes de Camino Verde, también trabajamos con jóvenes de la jicotenca Tleiba Alemán, ¿no?, y también con jóvenes de la colonia Lázaro Cárdenas. Pues, lo que queremos es poner en circulación, hacer visibles esas historias desde donde ellos pueden narrar su propia experiencia de vida, ¿no?, que está relacionada con la frontera. En términos generales, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto? Pero, además, ¿qué otras acciones vendrán con motivo de lo que nos acaba de plantear, maestro? Mira, justo ahora estamos en la etapa de trabajo de campo, que le llamamos, ¿no?, que es literalmente estar trabajando la realización de los propios talleres. Evidentemente, la pandemia nos complicó, teníamos actividades presenciales programadas y hoy hemos tenido que adaptarnos. Tenemos esa capacidad, afortunadamente, estamos realizando talleres en modalidad en línea con ciertos seguimientos presenciales, pero, digamos, son mínimos por ahora hasta que mejoren las condiciones. Tenemos, pues, una etapa de trabajo de campo, hemos concluido un segundo taller y estamos perfilando un tercer taller de trabajo de la mano de Jóvenes con Rumbo, que es una asociación que trabaja en Camino Verde. Entonces, hasta ahora tenemos tres, digamos, experiencias, una de piloto, dos talleres realizados, vamos por un tercer taller en forma, ¿no? Y con esto, poco a poco, vamos conociendo, pues, las historias y las experiencias de la vida fronteriza desde el punto de vista de los jóvenes, ¿no?, pues, que nos muestran otra forma de relacionarnos con la frontera. También, digamos, ¿qué es lo que viene? Pues, evidentemente, vamos a tener que incrementar, digamos, de aquí a verano lo que buscamos es concretar esa experiencia que te digo de un taller nuevamente en Camino Verde, pero queremos la segunda parte del año también dedicar la realización de talleres y entrevistas. Buscamos, entonces, pues, acrecentar, ¿no?, el número de videos que se generan, pero sobre todo, como decía yo al inicio, pues, de las experiencias significativas de aprendizaje. Y, ¿habrá oportunidad de que la comunidad en algún momento vea estos trabajos, seguir los avances, ver estos videos, maestro? Sí, claro. Mira, nosotros partimos, como te decía, de una relación horizontal con los propios jóvenes que participan. Y, dado que ellos son los creadores de las historias, pues, junto con ellos tomamos estas decisiones. Hasta ahora lo que nos hemos planteado es que en la página que tenemos, que está, digamos, dedicada un poco a dar a conocer lo que vamos generando, las actividades que vamos perfilando. Ustedes la encuentran en la página de Facebook, Proyectos Juventudes e Imaginarios Fronterizos. Esa es la página del proyecto. Independientemente de esto, junto con los jóvenes, estamos organizando, planeando, primero, espacios en sus propias colonias para poder dar a conocer las historias que ellos han elaborado. Y, segundo, estamos perfilando un sitio web donde podamos, como almacenar todos los videos, ¿no? De tal manera que no se descuiden, ¿no? Esta parte de que ellos son las y los autores de las propias historias. Eso es un poco lo que perfilamos y seguramente lo estaremos resolviendo hacia la segunda parte del año. Mientras tanto, pues, se tiene la página de Facebook que ya te he mencionado. Perfecto. Maestro, le agradezco enormemente. Antes de despedirnos, solamente le pediría una reflexión final en función de estos trabajos que hacen con la comunidad a través de la Ibero Tijuana. Mira, pues, yo creo que este proyecto tiene los rasgos distintivos, ¿no? Del tipo de apuestas que hace una universidad como la Ibero. En la Ibero se tiene muy claro, ¿no? Que se busca pensar la docencia, la investigación, la vinculación y la innovación para la transformación de nuestra sociedad. Y no nos pensamos nosotros aislados de esa sociedad, ¿no? Si nos pensamos junto con ella como una universidad que deje entrar las problemáticas sociales y que de alguna manera busca responder a ellas. En la Ibero Tijuana, pues, buscamos ser más que una universidad, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahí ubicamos nosotros, pues, los procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes y también los procesos de generación de conocimiento y de incidencia. Apostamos así, pues, por una transformación, como te decía, junto con las comunidades con las que mantenemos una constante conversación. Entonces, ese sería el apunte de cierre que me parece es el que permite entender, pues, por qué hacemos este tipo de proyectos. Por supuesto. Maestro, le agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Muchas gracias por el tiempo y siempre es un gusto conversar contigo, David. Gracias. Es el maestro Juan Manuel Ábalos González, el coordinador de la licenciatura en comunicación de la Ibero Tijuana, hablándonos sobre juventudes, narrativas e imaginarios fonotrizos de Tijuana. Un proyecto de incidencia que usted acaba de escuchar muy bien explicado que se realiza ahí en la Ibero Tijuana, en este asunto de entender a los jóvenes en una relación, como bien explicó, horizontal con ellos.